La oración La oración Gracias por apoyarnos Gracias hermano Pedro Vergila Por apoyarnos en el ministerio Sigue queriendo el padre de mi hermano De pronto recibirás lo que es tu vida La oración Es la que vale Sigue orando con valor La oración Es la que vale Sigue orando con valor Sigue orando con valor Sigue orando con valor Dime Pronto llegará tu respuesta Sigue orando con valor 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 Para celebrar la fiesta En los cielos Has llegado Para celebrar Para celebrar la fiesta En los cielos Sigue orando con valor 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 Sigue orando con valor